Hola y buenos días y bienvenidos a otro episodio o segmento de Café con Anita. Yo soy Anita y hoy pues nos estamos preparando para la víspera del año nuevo, así que muchas cosas espero que vengan bien y buenísimas en este año que viene. Pero primero que nada, esto como siempre yo le digo esto, un saludo, doy un saludo a Brown Eyes y vuelvo otra vez y repito que Brown Eyes es todos los latinos porque mayormente muchos de nosotros tenemos los colores de los ojos en marrón o brown y Papá Dios o como dicen estos chuitos en Puerto Rico, esto también tiene los ojos brown y siempre pues le doy un salmo a mi gente para que se motiven y se inspiren. Este es el 102 y termina de un salmo, pero la última parte me llevó a donde yo quería ir. Así que vamos con esto para Brown Eyes. Caminaré dentro de mi casa con un corazón perfecto. Así que esto siempre piensen todo y hagan todo de corazón y eso es lo que vamos a hacer hoy porque vamos a hablar con un invitado que nos va a traer tremenda información, pero todos nosotros nos estamos preparando para el 2021. Es verdad que el 2020 fue algo, ha sido algo fuerte para muchos de nosotros. Esto nos hemos encontrado en, como digo yo, en realizar lo importante de lo que es la familia, las amistades, la comunidad, no tanto el dinero ni el suceso, sino lo que tú dejas aquí como una ligada, como un legacy. Como les dije que este programa es en inglés, en español y en spanglish, porque a veces el inglés de alguna gente no está muy pretty, igual que el español. Así que hoy van a aprender un poquito de inglés con nosotros. Pero no sé si ustedes se han preparado para el 2021. Yo sé que todos nosotros como latinos tenemos tradiciones de uvas y todo y me acaba de llamar una muchacha y dice, mira Anita, no hay, no me queda uva por donde quiera. Estoy buscando y yo voy, mira mija, cómprate entonces unas cajitas de pasa, porque esas fueron uvas a un momento dado. Así que, pero todo el mundo limpia la casa, bota la agua, se estrenan un ajual nuevo, etcétera. Así que continúen las tradiciones y esto, y si tienen unas que yo no sé de ellas, pues pónganmelas en la página de nosotros, en el grupo, ese grupo de nosotros de Facebook, que es Café con Anita, y me encuentran ahí. Pero yo tengo unos planes para ustedes, y yo lo había ya dicho. So, el 2021, los planes serían estos, y quiero que esto, ustedes pongan mucha atención de lo que les voy a decir. Esto, continúe manteniéndose a salvo, sin importar cuán frustrante pueda ser y cómo haya sido. Número dos, continuar viviendo y experimentando la vida con seguridad. Nunca vayas con miedo cuando vas a hacer algo nuevo, ¿ok? Continúe cumpliendo con sus planes que tenían para el 2020, aunque el COVID-19 los haya atrasado. Ahora, vuelvan y háganlo ahora para el 2021. Ejecute esos planes y cualquier otro que surja. No los dejes escritos en ninguna parte o en un borrador. Hazlo. Poquito a poco, pero hazlo. Vive, ama y ríe mucho. Eso es algo que siempre lo tengo yo en mi casa. Adáptese. Sea flexible y sea paciente, porque muchos de ustedes pierden la paciencia cuando algo no les sale bien, ¿ok? Esto, sigan, no se rindan. No dejes de vivir. Aunque estés esto triste, estés esto enfermo, sin trabajo, no dejes de vivir, porque eso es como una medicina para darle más, esto empuje a alguien. No te rebajes, ¿ok? Eso quiere decir que no te haga sentir, ay, que yo no sirvo para nada. Eso es embuste. Eso no existe. Tú has sido hecho por el prójimo, así que no pienses de esa manera, por favor. Esto, no te rindas a ti mismo ni a la vida. Y sea productivo y que esa producción sea efectiva. Así que, esas son mis 10 sugerencias para ustedes en el 2021. Yo las practico siempre, ¿ok? Así que vamos a invitar a darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Y esto, como les dije, va a ser en inglés, pero yo voy a traducir y también, y ya ustedes saben. Bueno, yo conocí a esta persona, esto hace, wow, como 7, 8 años atrás. Y cuando ellos se hicieron miembros, esto, ellos estaban empezando en South Kentucky en Downtown Lakeland. Es una academia de baile, pero de baile de salón, ¿ok? Eso, si tú quieres competir en un salón, ya ustedes saben dónde pueden ir. Esto, y ellos pues se enteraron que yo cumplo el día 6 de enero. Yo soy reyita, como dicen en mi casa. Y empezamos un programa junto de regalar, regalos de Navidad. Así que esto, con nosotros hoy tenemos Kevin Rios de Just Dance en South Kentucky. Welcome to our show, El Café con Nanita. Hello, hola. So, Kevin, how long has Just Dance been in existence? As of January 28th, coming up, it'll be our 10-year anniversary. Wow, that is awesome. That is awesome. So, what is Just Dance really all about? Because a lot of people, you know, oh, it's another dance school. But no, it specializes in a specific type of dancing. Yeah, we consider ourselves more of a performance school. We like to try to go out and bring dance out there to people who haven't seen it before, particularly ballroom, Latin, salsa, merengue, bachata, waltz, tango, foxtrot. It's just the love and the passion of people who want to dance. All ages, all sizes, everyone is welcome. Yes, I know about that because you guys have all ages. And you also have, you give classes to people who have certain disabilities as well. Yes, we had started up a program through the non-profit that we created nine years ago that works with people with special needs and disabilities. And that's further grown now to creating scholarships for people who are not able to afford dance and who want to dance and are just held back either by transportation or economic means. So, it's been a really big blessing. Awesome. And so, it's called Just Cares. Just Cares is the non-profit, yes. Awesome. So, tell us, how did the idea start with the Three Kings Celebration? I had a crazy woman who I love and adore. Her name was Maria Torres. She was the first president. And she told me about this tradition about putting water and grass in a box. Yes. And I said, come on. This can't be real. Santa doesn't eat grass or drink water. And she told me about the tradition of doing that for the Three Kings. And I said, oh my God, this is just a wonderful concept. I said, everyone should know about this. I said, you know, this is something that I really need to get out there. And we wanted to get out there. So, from that small little box came our now 5th annual Three Kings Celebration. That is wonderful. So, now you're getting ready for your next event, which is Three Kings. When are you having the event? The same day of the 6th or? One of the things that we want to try to do is always have the events on the specific day that the event is for. I know a lot of other traditions are done on the weekends where people can come out, but it's just not the same. I mean, who has Christmas on the 21st? So, Three Kings is Wednesday, January 6th. It's also a very special birthday. I don't know who it is, but I mean, you know, just throwing it out there. Yo creo que ya saben, entonces que yo cumplo el Día de los Reyes y ya tú sabes, ya ustedes saben. Yeah, it really needs to be there. And that's where we decided. So, from 6 to 9, downtown Lake Lynn at Munn Park. Okay. And what kind of things are, what kind of activities are going to be going on through that event? This year, we wanted to do something even more special because with COVID going on and everybody a little leery about just walking out into the big crowds. We wanted to create something a little bit more social distance, a little bit more COVID friendly, so to speak, if you will. So, we're going to be having some music out there. We'll have a couple of booths out there, food vendors, but we're also going to be playing the movie The Star, which is about the animated film about the Three Kings taken from the perspective of the donkeys. Oh. I know. It's going to give a chance for families to come out and celebrate the tradition and the holiday all together and kind of hear about the story. Awesome. So, we also have the Three Kings and they will be bringing their authentic gifts to Munn Park. Nice, nice. So, we're going to be starting the Star Watch as of tomorrow night. Nice, nice. So, how can someone, if they're looking to set up a booth, what would they need to, who would they call? They can call the phone number 863-812-0649. That's the Just Cares phone number. Or they can call my cell phone directly, 863-877-7807. And they can ask for more information. We literally are hosting any booths that can bring forth a little bit more cheer and celebration to what is going on for this wonderful event. And the, again, the idea of this is to keep a tradition that normally isn't in the downtown Lakeland area there permanently. And it's not only a tradition that you've set up in downtown Lakeland, but it's for the community that doesn't understand why we celebrate. We keep on celebrating the holidays until, you know, Three Kings is more primarily for a lot of the Latinos or the Hispanic countries. So, I think that it's something that they can share with those friends that they have that are non-Hispanic so they can understand. Because African Americans also celebrate Kwanzaa. So, you know, and then you have our Jewish friends that will celebrate Hanukkah. So, these kind of traditions, we're bringing them into Polk County so they can understand exactly what are we doing. So, with that said, I wish you a happy new year and a great success with the event. And I'll probably stop by and see who's getting, you know, any gifts or candy or food or watch the donkey on the movie. But definitely, it'll be a great way for me to celebrate my birthday with you guys once again. Believe me, it is my pleasure and my honor. And I thank you very much for allowing me to come on here and kind of open up this for anybody and everybody who wants to come out and just have a nice time and also learn a little bit about the culture behind the scenes. Awesome. Awesome. So, ya ustedes oyeron esto, Kevin, con su academia de baile y con el grupo de Sin Fines de Lucro, Just Cares y John Stance, van a tener esto, su celebración anual en el Moon Park in downtown Lakeland, enero, January? January 6. Enero 6, el mismo día de los reyes, from what time to what time? 6 p.m. to 9 p.m. Wednesday night. Es de 6 a 9 de la noche y van a estar los tres reyes magos ahí. Van a tener una película para los niños animados. Van a tener estos exhibidores ahí con mercancía y comida y todo. Es algo para festejar y compartir nuestras tradiciones. Así que, no se lo pierdan. Y si quieren más información, pues, por favor, yo lo voy a tener puesto en nuestra página de Facebook, que es Café con Anita, para que sepan un poquito más. O si no, les doy el teléfono para que se comuniquen con el señor Ríos. Así que, eso ha sido todo por ahora. No se me vayan. No cambien ese dial, como dicen en Nueva York, que Brown Eyes regresa. Así que, después de estos anuncios, regresamos. Bueno, bienvenidos otra vez a Café con Anita, aquí en Ritmo 99.9 FM y 1460 AM, tan hispana como tú. Yo hoy, pues, estoy con mi gente celebrando lo que viene ahora con el Año Nuevo y los Días de Reyes, que vienen muy aproximadamente, vienen rápidos. Así que, esto, teníamos un señor anterior que nos iba a enseñar a cómo bailar en estilo de salón, pero ahora vamos a tener un celebrity, porque en mi show se habla Spanglish, se habla English, se habla Spanish. Como digo yo, mi English no tú pretty, tampoco mi Spanish. Así que, esto con nosotros hoy, tenemos al señor Roberto Vigoró. Roberto Vigoró es un productor puertorriqueño, presentador de programas de televisión, actor, cantante y ex senador del Senado de Puerto Rico, y al igual es hijo del productor de televisión Luis Vigoró y hermano menor de Luisito Vigoró. Bienvenidos, Robert, a Café con Anita. Anita, ¿cómo estás? Felicidades. Gracias, Anita. Qué bueno estar contigo y saludos a ti, a todos los que nos escuchan. Es un verdadero placer en estos días y ya finalizando este 2020. Dios mío. Que sí, que. Pero muy contento de estar contigo nuevamente. Un abrazo. Qué bueno. Y felicidades también en el premio Galeón que sacaste segundo lugar en lo de Medical Services. Gracias, gracias, gracias por todo lo que hace por la comunidad. Gracias a ustedes por este reconocimiento. Sabes que estamos dedicados a ayudar a toda nuestra comunidad, prestándole servicios médicos de excelencia a través de Atlantis Medical Group, que es la compañía con la que me honro en laborar. Y estamos muy contentos de estar allá en Lakeland. Hemos tenido un respaldo extraordinario. Así que nosotros también estamos agradecidos a la comunidad por eso de España. Qué bueno, qué bueno. Y entonces, ¿te encuentras aquí en la Florida, en Kissimmee, me dices? Sí, sí, obviamente, porque como sabes, nuestras clínicas, que estamos en Orlando, en Kissimmee, en Orange City y en Lakeland. Nosotros atendemos a la población Medicare. Son personas de 65 años o más. Que tú sabes que con esta situación de la pandemia, pues son personas de alto riesgo. Así que nosotros hemos atendido el reclamo del CDC de no viajar. Y estamos observando todos los protocolos de distanciamiento social y todas las medidas de seguridad necesarias para mantener la seguridad de todos nuestros pacientes. Así que una de las cosas que hemos hecho es precisamente por quedarnos en el área, no saliendo, saliendo lo menos posible, etcétera, para mantener la clínica como debe ser. Así que nos quedamos acá. Nuestras familias en Puerto Rico, pero lo celebramos como un gran porcento de la gente, ¿no? A través de la computadora, de Zoom y de FaceTime y todo eso. Esperando en Dios de que ya este año la cosa pues se normalice un poco para regresar a estar con nuestra familia. Bueno, ya tú sabes, como miembro de la Cámara puertorriqueña hispana, aquí con nosotros, aquí en Polk County, yo le había dado un mensaje a mi gente antes de que empezamos a hablar ahorita, tú y yo. Yo le dije a la gente que hay un video que está corriendo por las redes sociales ahora mismo que le llaman la revancha y yo lo he posteado porque en verdad 2021 va a ser la revancha del ser humano, esto, el rematch, esto, lo que tuvimos planificado para el 2020, lo vamos a tener que darle un reboot y empezarlo a hacerlo el 2021, esto. Yo espero que con Dios y con todos los científicos que nosotros salgamos de esto y empecemos a visualizar y a realizar también el tipo de vida que vamos a querer hacer, esto, going forward, como dice el americano. So, esto, Robert, dime cómo tú, qué cosas de Navidad tú te recuerdas cuando pequeño, cómo tú se le, cuál fue la Navidad que se te queda en la mente? Bueno, mira, nosotros obviamente siempre nos celebramos en familia, obviamente uno es loco por levantarse por la mañana e ir al árbol a ver qué regalo nos había traído Santa Claus y lo bueno de Puerto Rico es que tú sabes que nosotros tenemos un, bueno, en mi caso es triple, pero en Puerto Rico es doble porque tenemos a Santa Claus y después tenemos los Reyes Magos. En mi caso también es triple. Pero en mi caso, yo cumplo en enero. Y yo cumplo el día de los Reyes. Los Reyes Magos y después mi cumpleaños. ¿Y qué día es tu cumpleaños en enero? El doce. El doce. Y yo soy el día seis, imagínate, ave María. El mismo día de los Reyes, mira para allá. Sí. Así que nada, pues siempre la pasábamos en familia y entonces, pues claro, terminabas en tu casa y de ahí ibas a casa de otra familia. La familia Vidoros siempre lo celebraba por la tarde en casa de mi abuela, Doña Yaya. Y entonces toda la familia se reunía allí con ella y siempre, pues la pasábamos bien, llevábamos regalos para nuestros primos. Nuestros primos no traían regalos a nosotros. Y siempre, ya tú sabes, que había un tío que era el Bonachón, que él llevaba sobrecitos con dinero en efectivo. Guau. Y entonces hacía como una rifa entre todos los que estábamos allí. Nosotros éramos una familia bastante grande. Éramos como 30 primos. Oh, my God. Que normalmente nos reuníamos, la mayoría de nosotros nos reuníamos en casa de abuela. Y entonces el tío Joe hacía este sorteo todos los años donde te podías ganar hasta 100 dólares. Y te estoy hablando de 100 dólares. En los años 70, estamos hablando que 100 dólares eran un montón de dólares. Claro que sí. Especialmente para un chamaquito. Pero en aquel entonces era un montón. Así que yo creo que ese era como que el highlight, ¿no? De nosotros, de esta actividad donde estamos todos los primos y que teníamos el intercambio de regalos más este sorteo de parte de uno de nuestros tíos. Así que siempre la pasábamos muy bien. De regalos así que te pueda comentar, yo creo que lo más que recuerdo fue cuando comenzaron a salir estos juguetes por control remoto. Ajá. Y me regalaron un carro que tú lo guiabas por control remoto. Y aquello fue Ave María, muchacha. Para mí aquello fue el acabote. Recuerdo mucho ese carrito en esas navidades. Así que, nada, como te digo, todos los recuerdos, gracias a Dios, son buenos de pasarlos en familia. Disfrutando mucho de la compañía de ellos, de la buena comida, pues se comía siempre bien bueno. Y hasta ahora, que entonces pues lo celebramos ya con la familia de uno. En ese tiempo era la familia nuestra extendida, pero ahora es la familia que uno ha creado. Con mi esposa y mis tres hijos. Así que la pasamos siempre en familia. Este año, obviamente, que fue remoto, como ese carrito que te digo. Pero como quiera, siempre el espíritu navideño es muy importante. Y es una tradición puertorriqueña que entre la comida, el pasarlo en familia y los regalos, pues siempre forman parte de una época muy bonita. Me imagino que esto, ahora mismo, pues están disfrutando de lo que se puede en el sentido de que, pues tienen que estar en la casa. Y yo, pues yo digo, nosotros los latinos, especialmente nosotros los puertorriqueños, buscamos una forma de celebrarlo en cualquier manera. Siempre no tenemos excusa de no celebrar esto y festejar. Y este año, víspera de Año Nuevo, ¿qué van a hacer? Pues mira, uno de mis hijos viene para acá, mi nena Valerie, va a estar conmigo aquí en la Florida, porque ella recientemente resultó ganadora de un concurso de belleza en Puerto Rico. Sí, lo vi. Felicidades, felicidades. Gracias. Y entonces, el cuartel general o el headquarter del concurso es en Miami. Ahora ella se tiene que reubicar durante todo el año próximo, mientras se prepara para el concurso mundial, que va a ser, todavía no estamos seguros, pero se está hablando de que va a ser en Vietnam, es una de las posibilidades, o en Filipinas. Todo este año, pues es la cosa de la preparación, todas las cosas que se hacen, ¿no? Antes del concurso mundial, y ella pues va a estar en Miami, así que va a estar unos días aquí conmigo, en Orlando, antes de reubicarse a Miami. Así que, quizás hacemos algo bien íntimo, con la poca gente que se supone que se hagan todas estas celebraciones, no más de cinco o seis personas. O si no, pues estaremos nosotros dos viendo los programas de televisión de despedida de año, que es mi hermano desde Puerto Rico, que como todos los años, pues lo va a hacer a través de Guapa Televisión, los que tengan acceso a Guapa América. Que lo vean. Que van a poder ver la despedida de año, mi hermano Luis, de diez a dos de la mañana, aquí sería a las nueve, de nueve a una de la mañana, a través de Guapa, así que lo celebrarán. Si estamos allí yo solo, pues lo celebraremos viendo el programa de Televisión y despidiendo el año, deseando que el año próximo, pues sea uno de dicha y prosperidad para todos. Robert, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me encanta siempre saber de las cosas que estás haciendo, y esto, gracias por tu amistad, y tu apoyo a la cámara, y estamos aquí para ti, y tu gente aquí, el público que te escucha, muchos te conocen. ¿Qué mensaje nos deja a nosotros con este año que entra ahora? Bueno, no quiero cesar esta entrevista sin enviarte un saludo muy afectuoso de parte de Iris Chacon y Juno Farid. Ay, mándale besos, muchos besos, como digo yo, air hugs, air hugs. Así que estuve con ellos ahora, nosotros hacemos una actividad a través de Facebook Live, en el website de Advantage Medical Group, en la página de Facebook de Advantage Medical Group. Y les dije que iba a estar contigo en el programa, y me pidieron que te enviara un fuerte abrazo. Pues como saben, nosotros, lo que más les deseamos, en nombre mío, de mi familia, y de parte de mi familia extendida de Advantage Medical Group, que estamos ahí en la US 98 Norte, en el 24-07 de la US 98 Norte, a la hora de todos ustedes, es que se cuiden. Entonces, sabemos que ha sido un año bien difícil, pero estamos ya en la recta final. Ya comenzaron las vacunas aquí en la Florida, y queremos que la gente se cuide, que mantengan el distanciamiento social, en las reuniones de familias que sean pequeñas, que tengan, que mantengan el distanciamiento social. Porque digo, nos estamos sacrificando este año, pero ya el año próximo, ya vemos la luz al final del túnel, y ya podemos regresar a la nueva normalidad. Así que les pedimos un poquito más de paciencia, que se cuiden, y si no, pues que sepan que estamos en Advantage Medical Group, para servirle a todos ustedes. Les deseamos un feliz año, a nombre del doctor Alvarado, el presidente de nuestra compañía, del doctor Danilca, y de todo nuestro personal, y en el mío propio, que sea un año lleno de dicha y prosperidad, este año 2021, y que tengamos la oportunidad de pronto volver a vernos, abrazarnos, a estrujarnos, como nos gusta a nosotros los latinos, ser tan cariñosos con nosotros mismos, y lo vamos a hacer con el favor de Dios. Amén. Bueno, muchas bendiciones a ti, y también darle un abrazo fuerte de aire así, o de jano, a Iris y a Juno, que también los quiero muchísimo, y a ustedes. Así que esto, bueno, mi gente, esto ha sido nuestro programa de hoy. Esto, siempre escúchenos en nuestras redes sociales, porque esto también se puede escuchar a través de la página web de Ritmo 99.9. Nosotros vamos a estar en el aire el sábado, después del año. Así que esto, celebren bien, celebren salvo, y se les quiere mucho, con mucho corazón. La Cámara Puerto Riqueña Hispana le manda muchos abrazos a ti, Robert, y a tu familia, y a todos los colegas tuyos, a Juno y a Iris. Y siempre yo cierro mi programa, Robert, con una dedicación a música que a mí me encanta. Vamos a terminar el programa de hoy con algo que a mí lo encontré y me encanta, y es el Bugalú Supreme de Víctor Manuel y Wilson. Así que, felicidades a todos. Que disfruten a todos. Feliz año. Así es. Amén. Así que cuídate, y hablamos pronto en el año que viene. Así será. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Cuídate, mi amor. Bye bye. Bye bye. Así que, mi gente, ya ustedes saben, ha llegado esto al final de nuestro programa. Quiero darle muchas gracias a todos los que han oficiado de la estación y los anuncios que han corrido hoy. Quiero dejarles saber que este año, no se olviden que el año 2021 es la revancha. Así que ya ustedes saben, mi gente, ahí estaba Roberto Vigoró, el que es boricua y se crió en la isla, pues conoce muy bien a su familia, a su hermano, su papá. Y entonces, felicidades a su hija, que ahora nos va a ir a representar en otro certamen. Esto para que sepan que nosotros, los latinos, nos encantan la política, la fiesta y los certamen. Ella da también el deporte. Pero, como les dije, esto, la revancha viene en el 2021, así que nosotros no nos vamos a dar estos vencidos. Y yo les quiero mandar muchas bendiciones. Gracias a Ritmo99.9 por darme esta oportunidad de dejarles mis mensajes y mis charlas. Porque a veces, como dice el americano, soy un strong, un long-winded, que hablo mucho hasta por los codos. Así que, bendiciones a todos. Y, como dije, los dejo con el Búgalo Supreme de Víctor Manuel y Wisen. Nos vemos el año que viene. Chaito, aquí soy Anita con Café con Anita.